Yo como no fue ese lugar donde me invitan las destritas Yo conozco la escalera en el viral hacia la cúpula Los rados civiles no penetran los muros billos de una limusin Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Los rados civiles no penetran los muros billos de una limusin Es amor lo que sangra sobre el pecho en la cúpula Yo conozco ese lugar donde todo se da aquí Yo conozco la salida de emergencia que nos salvará En un hombre en las paredes Sin filas no podré dormir Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Habló de un chismos Le canta calma nuestro arreglo Yo conozco ese lugar donde todo se da aquí Es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Desde el pecho en la cúpula Los rados civiles no penetran los muros billos de una limusin Te rescataré, te rescataré Te rescataré Los guardianes pierden el honor Y en el brazo civiles no penetran los muros billos de una limusin Y no entiendo las paredes Es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Sobre el pecho de la círcula Es amor lo que está en gran 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 Es amor lo que está en gran